Bandera de largada para otro programa de bendita bañado en alcohol en gel porque seguimos adentro de la cucha por culpa de esta histórica pandemia pero felices disfrutando del merengue televisivo que cocinamos para hoy así que a engramparse el barbijo a las orejas y a dejarse de llevar por la delirante actualidad que compilamos con tanto amor Señor operador, cuando usted disponga volvemos al test pero muchas gracias señor Sergio Lapego, 841, edición a un minuto, Raje así está la ciudad de Buenos Aires en este momento con Ciro parcialmente nublado con presencia de nubosidad, claro, Beto Cacela, querido Cacelito agradezco la cantidad de mensajes de todos los colegas de todos los diferentes medios Micho, Tito, Negro, Gordo y Cabezón había un conocido mío de los tiempos de la escuela secundaria que lo conocía a Busolini y así se produjo su llegada a Bendita, llegó a estar en algunos programas de Bendita de ahí que mucha gente lo conoce ¡Aguante, Bendita, viejo! Voy a aprovechar la cuarentena para hacer un montón de cosas ¡Ah, me siento que todo tiene COVID! ¡Rápido, reaccionó el gobierno bien ahí! Para mí me contagié El chino no hay nadie en la calle ¡Gracias, mélicos! Contamos siempre que es pareja artística de Melconian hace muchísimos años es un dúo ¿Cuántos años tienen de casamiento profesional con el socio? ¡18! Casamiento casi 30 y de más de novios, así que qué sé yo cuál A mí me subían a cualquier escenario que me digan y a mí me daban mucha vergüenza Y los 7 Y bueno, ya después a los 15, 16 cuando vi que las chicas me daban bola cuando yo cantaba les pesa la mierda ¡Es el infierro! ¿Cómo es? ¡Por el respiro del libro! ¡Déjenos salir! ¡Es inconstitucional! ¡No es difícil, boludo! Llegamos a un viaje el año que viene ¡Basta de su, basta! Llegamos a romper la cuarentena, ya fue, boludo Llegamos a un destino humano ¡Récord de casos! ¿Cuándo llega el pico? Creo que ya tampoco cuando lo hablaban Creo que no, no Creo que ya tampoco cuando lo hablaban Creo que no, no No fue tema No me digas que se... ¡No! Solo hay dos cosas en la vida que no tienen que no se pueden reemplazar con nada ¡Hola, Beto! ¡Hola, Beto! Y no se le pone queso a la pasta de Italia ¡Déjenos! 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 Bueno, parece que Vicenina Siciliani no es muy ducha para las tareas domésticas ¿Y el pelado? Y llamó a su hermana, Paulina que le dijo yo te arreglo la caja de luz con la que estás teniendo problemas Fíjate Con el Martín Fierro le está dando ¿Hay algún hombre que no le gusta que le toque en el ano? Vamos Argentina que se puede Los niños no fumen, hace mal, ¿ok? Ni se les ocurra asomar la trompa a la vereda, queridos coquemones, que afuera está fresco y el coronavicho acecha agazapado detrás de un árbol. Mejor quédense frente a la tele que esto que acabaron de deglutir fue apenas un canapé de la gran comilona televisiva que planeamos servirles en la velada.